Es la preocupación por lo que nos está sucediendo, ya ese pensamiento de que algo es lejano y de que es ajeno, pues ahora como que cada, yo siento que cada vez nos damos cuenta de que es erróneo, porque en realidad todo nos incumbe y todo es cercano, lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo, tarde o temprano nos va a afectar. Dado cuenta que más que lo que yo pueda hacer, que lo único que yo puedo hacer es que pongo al servicio el espacio mediático que mi persona pública o tiene, lo pongo al servicio de esas voces que no son escuchadas. Fue como Rubén Albarrán, porque obviamente dentro del grupo pues tenemos visiones diferentes, podemos compartir, coincidir en algunas, en otras pues somos totalmente diferentes y podemos estar en desacuerdo, podemos pensar mucho en lo negativo, pero hay una relación y entonces también están sucediendo muchas cosas muy luminosas, hay mucha gente que está trabajando por el bienestar de todos los demás, que nos está ayudando a evolucionar a todos los demás, entonces bueno, pues eso es algo de lo mucho que nos ha entregado esta experiencia musical Café Tacuba.